Hola amigos de Youtube. No soy de hablar mucho cuando voy a hacer un vídeo sobre algo. Así que sin más que decir, empecemos. El primer juego cancelado. Es el primer juego de Sonic. Si el Sonic 1. Cuando el Sonic 1 se estaba preparando, SEGA quiso portear el juego a los ordenadores personales del mundo entero. El juego no se materializó jamás por alguna razón que nunca salió a la luz. Vaya a saber Goku por qué. El segundo juego de Sonic que se canceló, se llama Sister Sonic. Por 1993, SEGA anunció que iba a coger el RPG Popful Mail y a convertirlo, atención, en un spin-off de Sonic protagonizado por la hermana de Dedizo. Los fans, enfadados, enviaron tantas cartas de protesta a SEGA que ésta optó por la decisión más sabía. Dejar el juego tal y como estaba. Tercer juego cancelado. Sonic Arcade. Al Nielsen, cuando era presidente de SEGA, afirmó en una entrevista que la compañía había desarrollado un par de juegos arcade de Sonic que nunca fueron lanzados porque no eran tan especiales como el erizo merecía. Cuarto juego de Sonic cancelado. Sonic Edusoft. Sonic Edusoft era un juego para que los niños aprendieran a contar, sumar y deletrear, que iba a salir justo después del primer Sonic. El prototipo no tuvo demasiado éxito y la idea de Tiertex, una TIG Party, nunca fue realmente aprobada por SEGA. Esta es, por cierto, la primera vez que el erizo azul fue usado fuera de la propia SEGA. Quinto juego cancelado. Sonic Stadium. También conocido como Sonic Crackers, no pasó de simple prototipo, una versión muy inicial de lo que luego veríamos en SEGA 32X como Knuckles Chaotix. Sexto juego cancelado. Sonic, 16. En 1993, un par de miembros del Instituto Técnico de SEGA mostró un concepto para un juego de Genesis basado en la historia de la serie Sonic Satam. El director de SEGA no se impresionó y la cosa no pasó de un simple vídeo conceptual. Séptimo juego cancelado. Juego sin título, yo lo llamo Sonic 1, 3D, ya que crearon un arte conceptual de Sonic que no pasó de una simple imagen, de Sonic en Greeny Zone. Este Sonic parecía moverse en unas 3D algo añejas y que no tienen nada que ver con los juegos en 3D que más adelante salieron. Y eso no es malo precisamente, ya que este concepto parecía brutal. Octavo juego cancelado. Sonic Jr. Cuando SEGA lanzó una consola para los niños pequeños, el sistema Pico, aprovechó para anunciar la salida de Sonic J.R. Que jamás vería la luz y que estaba protagonizada por una versión más joven de Sonic. Sin embargo, otros juegos como Echo J.R. Si que llegaron a ver la luz del día. Brevemente, pero la vieron. Noveno juego cancelado. Sonic Saturn. Sonic Saturn era una aventura de acción, en las imágenes que salieron se ve a Sonic dispuesto a pelear, nada de carreras, desarrollada, una vez más, por el Instituto Técnico SEGA durante una muy breve temporada. Aunque nunca salió a la luz, parece ser que una breve demo fue distribuida y el juego era, incluso, jugable. Décimo juego cancelado. Sonic X Treme. El proyecto de Sonic más conocido de cuantos no se llegaron a publicar. Este iba a ser el siguiente gran juego de la franquicia tras Sonic It Nucles. Cinco consolas, tres motores de juego y dos heridas de muerte estuvieron a punto de cancelarlo antes de y ser cancelado. Lo peor es que realmente parecía el último gran juego de la saga. Onceavo juego cancelado. Sonic DS. Una de las demos que Nintendo mostró junto con el lanzamiento de DS en 2005 fue un simple juego de Sonic donde los jugadores controlaban al personaje corriendo aquí y allá mediante el Stylus. Esto podía ser una simple demo técnica, sí, o quizá un inicio de juego. Sea como sea, los que lo probaron dicen que no era muy bueno, así que nos podemos sentir agradecidos de que Sega, por una vez, no hiciera un destrozo. Doceavo juego cancelado. Sonic Mars X 32. Me parece que esto no se había visto hasta ahora, aunque la verdad es que las imágenes llevan un tiempo lanzadas, pero no parece que mucha gente se haya hecho eco, ya que se confundía con Sonic X 3M, pero en verdad corresponden a Sonic Mars 32X, un juego cancelado para dicha platier. Probablemente debido a las limitaciones del sistema y el fracaso comercial de la X32, el proyecto se trasladó a la Sega Saturn, donde se convirtió en Sonic X 3M. Treceavo juego cancelado. Sonic X 3M. Este juego era un spin-off de Sonic en Skype. Aunque el juego nunca fue lanzado oficialmente, imágenes del juego fue muy mal recibida por los críticos. Muchos críticos apoyaron la decisión de Sega para cancelar el juego. Yo al ver un gameplay de este juego, me asque muchísimo, suerte que lo hayan cancelado. Catorceavo juego cancelado. Sonic Ride. Es un juego de paseo o algo así. En el vídeo que pongo, se muestra a Sonic corriendo por un nivel tropical. En 3D. No hay mucho que decir, solo que salió como un extra en Sonic Jam. Desde a partir de aquí, ya no se pueden considerar exactamente juegos cancelados, es más, serían adaptaciones o crossovers cancelados. Pero de igual manera, quería meterlos en el vídeo, puesto es bastante interesante. Quinceavo juego cancelado. Sonic X. Chaos Emerald Chaos. También es conocido como Sonic X. Game Boy Advance Video Vol. 2, es un Game Pack Video va para Game Boy Advance, es decir, eran vídeos adaptados para que únicamente se puedan ver en el Game Boy Advance. Este Game Pack Video fue programado para ser lanzado algún tiempo después del lanzamiento de Sonic X, un Super Sonic héroe. En este se contenían dos episodios más de la serie animada de televisión de Sonic X. En este volumen se habría contenido los episodios 3 y 4 de la primera temporada. Dieciséisavo juego cancelado. Sonic 1, Amiga. Sonic the Geog, Amiga. Es un port cancelado de Sonic 1. El juego iba a estar en 8 bits y presentaban los mismos diseños de los niveles iniciales. Pero aparentemente los gráficos parecen haber sido rediseñados en su mayoría. Recientemente, SEGA decidió hacer este port de Sonic, para una coin-op. Cosa que no es habitual en SEGA. Aparte de conceder la licencia de oro para Estados Unidos. A juzgar por las fotos que se muestran, me parece que lo estaban haciendo muy bien. Pero de todas maneras fue cancelado. No se sabe muy bien la razón del por qué. Diecisieteavo juego cancelado. Sonic Sports. Algunas personas que pudieron jugarlo, en marzo de 1995 describen el juego como algo similar a Acme All Stars, pero usando personajes de SEGA. Estos personajes incluyen a Sonic, Tails y Ristar. También se insinuó que en el juego iban a estar disponibles deportes, como el baloncesto, voleibol y fútbol, sin embargo, fue cancelado. Quizás por el parecido que tuvo con Acme All Stars. Dieciochoavo juego cancelado. Sonic Pool. Sonic Pool es un juego de bonus no utilizado, este juego saldría después de Sonic 3 The Blast. La información que se tiene sobre este juego de bonificación es mínima. Lo único que se sabe es que Sonic The Egeo iba a jugar una partida de billar. Por falta de tiempo, este proyecto fue abandonado. Después de su cancelación. Sonic Pool estaba siendo considerado para ser incluido como una ronda de bonus en la versión Saturn de Sonic 3 The Blast. Debido a limitaciones de tiempo, esto también fue abandonado en favor de una versión en 3D de la especial de Sonic 2. El concepto del juego era, que Sonic se paraba detrás de una bola de billar, y usaba su spin dash y apuntando a una dirección luego de eso, había que golpear la bola de billar. Así entonces la cámara se cambiaba a una vista aérea para mostrar el resultado del golpe que les diste a las otras bolas de billar. El objetivo era simple. Solo era golpear todas las bolas de billar hacia algunos portales dentro de un cierto límite de tiempo. Fue posible hacer que empujaran las bolas de billar, pero éstas se movían lento. En las etapas posteriores habrían enemigos caminando, que dañarían a Sonic si éste los tocaba. Otros escenarios también se estaban desarrollando, como un patio sur occidental, entre otros. 19. Avo juego cancelado. Sonic 1 para Mega CD. En el Summer C's Chicago en 1992 mostró un vídeo corto sobre el juego, aunque pueden haber sido en realidad imágenes del juego de Mega Drive. De igual forma, aparece en la página 11 de la revista Mega Play. Este juego se interrumpió por la realización de Sonic CD. 20. Avo juego cancelado. Sonic 2 CD. Sonic 2 CD fue un nombre verdadero del actual Sonic CD. Puesto ambos iban a ser el mismo juego. Igual, tiempo más tarde cuando tanto Sonic 2 y Sonic CD ya habían salido, se pensó sacar un port de Sonic 2 para Mega CD, el cual se llamaría Sonic 2 CD. Muchas revistas de videojuegos hacen referencia que el próximo juego de Sonic para Sega CD iba a ser un mejorado de Sonic 2. Se dijo también que tiene una música de mejor calidad, gracias al sistema de CDS y niveles adicionales que no aparecieron en la contraparte de Mega Drive. También se dice que el port nunca existió, ya que algunas personas implicadas en el desarrollo de Sonic 2 fueron contactados por los fans de Sonic y dijeron no saber nada al respecto. 21. Avo juego cancelado. Y el último de este vídeo, es... Sonic The Hero 3 edición limitada de Mega Drive. Sonic The Hero 3 limited edition, iba a ser una recopilación de Sonic The Hero 3 y Sonic It Nucles del Sega Genesis. Esto sería similar a lo que ocurre cuando se junta los dos juegos con el Lock-On Technology. Sería esencialmente Sonic 3 It Nucles, pero habría sido contenido en un solo cartucho y por lo tanto probablemente habría tenido un precio más barato. Dos revistas de juegos, Sega Magazine y Famitsu, hablaron del juego. Sega Magazine menciona que el juego iba a salir a la venta. Y Famitsu menciona que el juego sería de 24 Mbps, o algo así por el estilo, la traducción que hice no es demasiado confiable xD. El juego también fue mencionado en una edición de Meant Machines Sega. Dos prototipos de este juego fueron sacados por DRX el 23 de febrero del 2008. Si quieren jugar las dos versiones del juego les pongo el link en pantalla para que se los descarguen. O directamente lo encuentran en la descripción si es que no los puse en pantalla, ya que posiblemente me haya olvidado. Solo se las puede jugar con un emulador de Sega Genesis. Sé que los últimos juegos no fueron exactamente juegos. Pero no quería hacer un video muy corto. Aparte, casi todo lo traduje yo al español, con el Google Traductor, corrigiendo los errores ortográficos. Juegos como Sonic 2006 y Los Anillos Secretos, solo han ayudado a que el personaje se hunda más y más en la miseria. Aunque actualmente, hay juegos de Sonic, que están levantando al erizo de su tumba, juegos como lo son, Sonic Unleashed, Sonic 4, Episodio 1 y 2, Sonic Colors, Generations. Sin embargo, hubo un tiempo en el que esto no era así, en el que había buenos juegos para Sonic preparados que no salieron al mercado. Unos mejores, otros peores, unos más curiosos, otros que se cancelaron por el bien de la humanidad. De una manera o de otra se supo de ellos mediante anuncios en alguna web, extrañas fotos en revistas o alguna que otra demo entregada a distribuidores. Espero que este vídeo les haya gustado, sin nada más que decir. Nos vemos. Adiós.